Octavio Romero Oropesa, 20 de enero de 1959, me dedicaba a la iniciativa privada, comercio, ganadería, en la ganadería, en el comercio, ingeniero agrónomo, en el Colegio Superior de Agricultura Tropical y luego un curso de maestría en el Tecnológico Monterrey. Católico, católico nada más. Una cita, la honestidad es rentable. Poco, lo suficiente para vivir con dignidad en la medianía. Una camioneta Voyager modelo 90 y 2007, ya no me acuerdo el modelo, y una Jeep también modelo 2006, no se puede circular sin tenencia. Lo mismo que ustedes, una grosería. Generalizo para que no sea personalizado. Hace como 10 años estoy arrepentido profundamente por la cruda. Manejamos Twitter y Facebook, sí. A veces respondo yo directamente, personalmente, eso sí. Pues por las estadísticas, los estudios últimos científicos, el que se acaba de ir, Bertruy. El nombre del mercado de Tamulté, pues se le conoce como mercado de Tamulté. La verdad no tengo el nombre exacto, pero siempre mercado de Tamulté. Yo espero que no. En la obra que se hizo del Macayo, pues se impide que el río Carrizal meta agua sobre la zona de la ciudad. Es una barrera totalmente inmensa. A muchos. A Roberto Madrazo no se lo aceptaría. Son muchos. El drenaje, la pavimentación, el agua potable. En la Ciudad de México. Aquí en Villahermosa. En el transporte público, muchísimas veces. De hecho, hemos hecho campañas. Y yo tomo un altavoz, me subo al transporte público y le hablo a las gentes. No dije que viajes en transporte, porque digo que me he subido muchas veces a hacer campaña. Y, por ejemplo, aquí de repente se requiere, por ejemplo, el radio taxi. Y por una llevada al centro te cobran 25 pesos, 25 por regresar. Del Transbus, ahí el precio, creo que en 4 o 5 pesos el pasaje todavía el año pasado. Ahorita no tengo muy claro si subió o sigue igual. Bueno, esto viene desde hace muchos años. Acuérdense que aquí se, Juan del Grijalva, la época de cuando se descubre América, 1497. No tengo la fecha exacta, pero estamos hablando de 1500, después del año 1500. No, pues normalmente ese tipo de cosas no las usamos en morena. Quizá deberíamos, son muchas, muchas. Me gustan mucho las canciones de Juan Manuel Serrat, de Joaquín Sabinas, de Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. El rock, no tengo una canción, son muchas. Sería muy aburrido tener una canción favorita. Pues fíjense que ese es uno de los corajes que hago normalmente, porque entiendo que en Villahermosa hay muy pocas librerías. Tenía yo la esperanza de que se anunció hace algún tiempo que iban a instalar una librería Gandhi. No la instalaron. Parece que la universidad tiene una librería. La gente normalmente compra en Zambos, pero la variedad de libros es muy reducida. No hay librerías. La gente lee muy poco en el país, en Tabasco menos. Y yo creo que debería ser una preocupación de los gobiernos que haya de librerías. No tengo ni la menor idea. Uy, está complicado. Son servicios a los cuales no se les da mucha importancia y deberían de tenerla porque mucha gente anda en la calle. Y no solamente en Villahermosa, aunque aquí en Villahermosa tenemos uno de los peores servicios de baños del país. Las actuales es un tema, espero no ofender a nadie. Habían sexoservidoras que aquí en Tabasco se les denominaba hace muchos años de esa manera. Las turcas. Creo que hay gente que recuerda todavía, sobre todo de generaciones pasadas. Ustedes no se acuerdan, no conocieron eso. Seguramente se han oído hablar. A lo mejor los que administran. Hay muchas. Todo mundo piensa que su colonia es la más insegura de la ciudad. Ofendería yo a las personas si digo que tal o cual zona. Sí, yo fui oficial mayor de gobierno en la Ciudad de México. Y allá había la costumbre de que todo se manejaba, o que muchas cosas se manejaban con mochadas, con turbiedad. Establecimos un programa de combate a la corrupción. Y se acabaron esas prácticas en la Ciudad de México. ¿Tal vez? Sí. Cuando era yo más joven, antes de ingresar a la política de tránsito, la clásica. Y en una o dos ocasiones, si lo hice, lo reconozco. Uy, no sean así. La verdad es que los espectáculos de calidad, para mí, en los últimos años en Villahermosa, han sido caminar la ciudad, hablar con la gente casa por casa. No me lo van a creer, pero no he ido ni al cine en varios años. Que es una ciudad abandonada, que es una ciudad fea, que es Villavache. Se expresan muy mal, cosa que me produce a mí mucha tristeza, coraje. Levantar las manos y decirle a quien me asalta que no hay necesidad de usar violencia, que se lleve lo que traigo encima. Siendo yo el ladrón, si me viese en la necesidad, en razón de que no tuvieran que comer mis hijos, mis hijas, yo no tengo hijos, tengo pura hija, en razón de una necesidad muy grande, y tuviera que hacerlo, pediría una disculpa. Y... ¡Niñoso! Dicen en Televisa que no. Por supuesto que afecta. Bueno, pues voy a hacer algo que normalmente no se hace, despedirme para empezar una entrevista. Me despido de ustedes. Ahorita nos seguimos viendo, porque la entrevista no ha terminado, según me platican. Ya me confundieron los días, pero nos vemos y... seguir platicando.